La gente dirigió como la figura del partido, sobre el final llegó la diferencia que establecieron en el juego. Sí, y me pone contento porque le tocó marcar a Nico, un jugador que siempre quiere estar y bueno, últimamente no se le venía dando, así que feliz por él también y por el grupo que sigue luchando hasta el final. Bueno, usted hicieron lo suyo y está perdiendo central, lo que le permite estar hoy en clasificación directa de Copa Libertadores. Me imagino que también te ponen contento los resultados que vienen del sur del Gran Buenos Aires. Totalmente, creo que esto es gracias al trabajo, al esfuerzo, a nunca bajar los brazos. Me parece que es importante destacar, más allá de que muchas veces no se nos han dado los resultados, este grupo ha querido siempre ir para adelante y bueno, eso es primordial en el grupo. Así que, como te decía recién, me parece que es algo a destacar y tenemos que seguir por esta línea. Como no podía ser de otra manera, la gente despidió con una enorme ovación a Bausa. ¿Cómo lo vivieron ustedes ese momento festivo como jugadores de San Lorenzo, ese reconocimiento al entrenador? Sí, nosotros estamos contentos, se ha hecho un gran trabajo, sabemos que todavía falta un partido, pero bueno, el patrón dejó su marca y va a ser recordado por siempre, no solo por nosotros, sino por la gente también. ¿El golpe es algo pasajero? ¿Vas a estar en el último partido? Sí, totalmente, esto no es nada que un par de días no se recuperen.